En lo que tiene que ver con el sector salud, los voy a consultar a ustedes, hacer grupos de trabajo para que podamos definir cuáles son los objetivos que nos proponemos del 2020 al año 2024 para transformar la calidad del servicio de salud en la República Dominicana. Contamos con los médicos, contamos con los laboratoristas, contamos con los técnicos profesionales, farmacéuticos, etc., del área de la salud. Y yo puedo, y las enfermeras, y las enfermeras, gracias por recordármelo porque doña Yolanda no me lo iba a permitir. Gracias.